También la senadora Reynoso ha solicitado que se consulte si se admite a discusión por votación nominal. Por ello, se abre el sistema electrónico por dos minutos para consultar a la Asamblea si se admite a discusión la reserva al artículo 35 presentada por la senadora Reynoso. Gracias. 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 En consecuencia, el artículo 35, con la modificación propuesta, el artículo 35 permanece en sus términos. Y tiene nuevamente la palabra, la senadora Reynoso, para presentar reserva al artículo quinto transitorio. Gracias. Gracias, presidenta. El dictamen es ambiguo en este quinto transitorio respecto del origen que tendrán los recursos presupuestarios requeridos para implementar las consultas populares y los procesos de revocación de mandato. Gracias. Se señala que será con base en la disponibilidad presupuestaria, pero no se señala a qué entidad se refiere. Si se refiere a la disponibilidad presupuestaria del propio Instituto Nacional Electoral, está claro que no se podrán realizar estos procesos porque no se tendrán los recursos suficientes. Entonces, el presupuesto del instituto está calculado de acuerdo a las funciones que tengan en cada uno de los años, por lo que me parece que es importante que quede establecido en el quinto transitorio el origen y el presupuesto que se va a ocupar y que pueda contar el Instituto Nacional Electoral. Por eso, para que no nos quedemos con ambigüedades y para que se tenga certeza, principalmente para el Instituto Nacional Electoral, lo que propongo en el quinto transitorio es la siguiente redacción. El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas populares y revocación de mandato se cubrirán con asignaciones presupuestarias adicionales que le proveerá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en los cálculos que realice el instituto. El instituto no podrá utilizar estas ampliaciones presupuestales para ningún otro objeto. Cualquier remanente deberá ser reintegrado a la Tesorería de la Federación. Al igual que la propuesta anterior, presidenta, como fue solicitado, le pediría que la consulta, si se acepta discusión, esta modificación del quinto transitorio pudiese ser de manera nominal. Es cuando.